Música Estamos grabando un nuevo video del cover de Ebro y de Amor A ver que sale Uga, esta haciendo a pata viejo, esta haciendo a pata la verga Es un trocón este mi Charlie eh Trocón, pasado de verga Aquí el compadron, para que lo ubique, el animal exótico que quieran y lo consigue El animal exótico? No, el viejón aquí Leones, tigres, elefantes Este, jirafas Como gatos que? No creo Están pintados, los meten a bañar y se despintan Los de los cabos Aquí apoyándome La neta que, buen amigo lo llevo De aquí de Atriquiz a Jalisco Vende nieves Vende nieve Vende nieve de vainilla Si hay que darle Si hay que darle Es que yo nervioso me rio pues Y saco Este es el chiste, son pareja no? Oye que va a pasar Su esposa Lo va a correr y van a la casa Ya van 3 veces que me divorcio No pasa nada ¿Listos? Acción 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 Ay pendejo Agarra mi cabello Si soy ama Ojalá estés orgullosa de mi 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 ama No te pongas nervioso Es como si tú eras William Levy en frente de ti No te pongas nervioso No te pongas nervioso Ponte nervioso entonces Ay Me da un infarto la verga no? Están dando ganas de hacerme reggaetonero viejo Estos videos me están gustando En los de reggaeton hay más Más cachondos no? Ay la verga De aquí no puedo ahora con uno de esos Me da el patatuta la verga la palia Al pensar que iba a ser monaguillo viejo Y ve lo que ando haciendo Perdóname Dios Vamos a darle al matón Ya le di como 2-3 tragos al pute Dice que no le gusta No me gustó 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 Tú deja de borrar Digo de grabar No le pegó No le pegó Un poquito No te pasas de juego Un poquito A ver échale pues Digo Pedrito el llantero Unos chiquitos mismo Tu eres mi vida Tu eres mi amor Tu eres mi amor Uhhh Que feo sabes Que a que sabe Amiados de que? Amiados de feo loco el hijo Otro trago Otro trago Ay bota la chingada Me vas a poner mi trope Estoy agarrando señal carnal Camionetas del fundo El caballo ¿Qué rollo viejos? Aquí estamos, detrás de cámaras, ¿no? Estoy haciendo un truco. Hasta que te vas a subir a una troca de la de veras. ¿Sí o no? Sí. ¡Parece a mí! ¡Parece a mí! ¡Parece a mí! ¡Parece a mí! Está grabando, güey. Me vi un guango a la verga. ¿Qué hora de las 4? ¿Las 4? Las 4 de la mañana, aquí seguimos dándole, ¿no? Faltan creo que unas una o dos escenitas más. Con mi compita, mira. A ver si no traen cámaras y sin sueño, viejo. A mí se me hace que traen trucos. Traen trucos. Ya no te gustó la fama, matón, ni la cámara. Andas y un guango, ¿verdad, perro? Y para las hormigas. Chupas. Chupas. ¿Y con mi cámara? Acción. La verga ya no me queda, ya engordea la verga. Ahora sí parezco tamal mal envuelto la verga. Era un burrito de esos que venden en... Parezco burrito, ¿no, güey? Viejo, un musical. ¿Y para el musical con esta, no, o qué? Te vas a estar muy flaco, güey. Ay, no respiro la verga ya con esto. Estoy bien engordea. ¿Desde dónde viene la banda? Desde Puebla, ¿no? Puebla. Aquí la banda la máxima. Vamos a hacer un video de la rolita de Don Chito, viejo. La canción de Don Chito de mi señor padre. Y aquí nos vamos a jalar un dueto, ¿no? Espérenlo, espérenlo, espérenlo. ¡Gracias! Vamos a dar una pelicula bailadita a este. El automático, güey. Ya no voy a poner esa lucha. Vamos a punto de terminar aquí con la máxima escuela. Ay, 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 ay. El más viejito, tiene 15 años. Ay, no más. Prefiero la banda que la escuela. Aquí estamos, viejo, bien cansado, pero ya va a saltar el perro, la neta. Quedarle, viejo, mira el matón, mira el matón. ¿Qué anda haciendo el matón? ¿Ya se va, matón? ¿Ya te vas? Ya ando bien guango. Me hace falta un Red Bull, ¿no? Y como dice el compa Dominguedo, vámonle dando caña al asunto. Como los tinetes, ¿no? No, era el matón. Pensó que el compa estaba quebrado de la espalda. Y que sabe que era el que traía andadera. ¿Qué pensaste, matón? ¿Se dice que alguien de Robocop? ¿A alguien de Robocop, dices? Bueno, hasta ahí estoy a ver, bro. ¡Venla! ¡Aile, bamba! ¡Ay, ay, ay! ¡Aile! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Quieren besos! ¡Pero del matón! ¡Quieren besos pero del matón! ¡El matón dice que quiere camote! ¿Cuándo has run? ¡Con la luna basa! ¡Es el camote de poblano!